Hermanos bienvenidos a un nuevo video El próximo sábado estaremos enfrentando a Puma Si no importa quien no la hizo Si no a quien se la vamos a cobrar Y este sábado esperamos de tu apoyo para enfrentar Este compromiso de cara a la jornada 8 De la apertura Hoy no mas del clausura 2024 Antes de continuar con el video recuerda suscribirte Y también claro que si En el canal de Chivas TV por solo 39 pesitos Recuerda que tenemos la CONCACAF Champions Cup Se vienen los clásicos de México Además de que este partido va con imagen Así que vamonos de lleno Porque vamos con la historia de Chivas En casa en contra de los Pumas Es bastante buena la historia por parte de Chivas En casa en contra de Pumas Desde que arrancaron los torneos cortos Así que vamos a desglosarlos poco a poco Además de un dato extra Un momento histórico que vivimos como Chivarmanos Allá en el lejano 2008 Así que vamos a recordarlo poco a poco Los números de Chivas como local Hay que destacarlos, hay que desmenuzarlos Como 32 partidos disputados en casa Tanto en el Jalisco y también en el Acron 16 victorias Así, 16 victorias por parte de Chivas 15 empates Por el amor de Dios Y una sola victoria por parte de Pumas Se dio en el lejano 2018 Después de casi una racha de 35 años En la que Pumas nunca pudo ganarle al Guadalajara Así que en casa somos invencibles En contra de los audios Además de destacar 49 goles a favor Por solo 20 en contra Aunado a esto En los últimos 10 partidos de Chivas En contra de Pumas En nuestro recinto En nuestra fortaleza Hay que destacar que son 7 victorias 2 empates Y esta derrota que ya les habíamos mencionado Además de 22 goles a favor Por solo 9 en contra La última vez que nos encontramos Las caras contra Pumas Fue en la apertura 2023 Cuando en cuartos de final de ida Con gol de Nene Beltrán Nos llevamos la victoria Acá en nuestra casa En un partido bastante apretado En donde Chivas se pudo haber llevado Más goles a favor Otro también de los partidos Más lindos que hemos vivido Fue aquel repechaje Contra los universitarios Donde el 4-1 se presentó Y también nos regaló Una joyita de golazo En donde tocaba acá Tiquitaca, tiquitaca, tiquitaca Como quieran decirle En donde Chivas simplemente disfrutó De un festín universitario Hay que recordar también Lo bueno de este partido Porque hay un momento bastante especial Y es que ya en el clausura 2008 Ya en el lejano clausura 2008 Cuando todavía jugábamos en el Jalisco Jorge Vergara en paz descanse Nuestro querido Jorge Vergara Terminó siendo un homenaje A uno de los máximos goleadores En la historia de Chivas Como lo es Don Chava Reyes Que Dios lo tenga en su santa gloria Aquel partido fue en la jornada 1 En contra de Pumas Y fue una goleada de 3-0 En donde Chivas Terminó por acabar el partido En 45 minutos Don Chava Reyes jugó 10-12 segundos Toda la afición Se terminó por Abrazar en un solo corazón Para victoriar Al buen Chava Reyes Además de un pasillo Para lo que es Nuestro segundo máximo goleador Además de Omar Bravo Y pues bueno Los jugadores terminaron Haciendo un pasillo brutal Que se lo merecía Sin duda alguna Estos son algunos De los resultados Que hemos vivido En contra de Pumas Es importantísimo Importantísimo sacar los 3 puntos En contra de Pumas Porque luego se viene Cruz Azul Y posterior a eso Los clásicos de México Déjalo aquí en los comentarios Que otro momento Recuerdas en contra de Pumas Los buenos Los malos No importa Al final Siempre en el fútbol Se puede ganar Se puede perder Estaremos pendientes De los comentarios Recuerden que la vida Para cantar y gozar Estos son algunos datos De cómo le ha ido A Chivas en contra de Pumas Desde hace ya varios años 35 tenía sin ganar Pumas Y ahora también La racha se mantiene Bastante positiva Muchísimas gracias Recuerda suscribirte Dale like al video Compártelo Y también recuerda Suscribirte por Chivas TV Por solo 39 pesos Recuerden Tenemos la imagen Del compromiso Chivas en contra de Pumas Muchísimas gracias Hasta la próxima Chivas en contra de Pumas